Bueno, en la salud de Susana tengo entendido de que ya le hicieron la primera operación y le falta la segunda operación y que va a ser trasladada a otro hospital, no sé si que es a Guayaquil, a Quito, para otra operación de la chica. Y hasta ahí es lo que yo tengo entendido sobre el caso de ella. Bueno, lo que usted ha emprendido sobre el recaudar, la parte de cuando me casaría, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Qué han dicho las personas, sus clientes, sus amigos? Bueno, yo de verdad que me nació de corazón ayudarle a ella porque yo la conozco como una chica que es una chica muy trabajadora, que le gusta trabajar, y yo cuando vi la foto me sorprendí, no sabía nada. Cuando veo la cara de ella, ¿qué? Le digo, es Susana, porque me extrañaba que justamente ese día no había ido a entregar el periódico. Entonces me sorprendí cuando veo la foto de ella, a mí sí es Susana. Bueno, ahí nosotros sabemos lo que es un gasto terrible. Entonces nosotros con mi esposo decidimos hacer un cartoncito para el siguiente día ponerlo ahí y pedirle de colaboración a mis clientes, amigos que me ayuden, así sea con la voluntad de ellos, los que ellos deseen poner. Y yo sé que sí, vamos adelante. Hoy día no fui a trabajar, bueno, porque hoy día descanso, pero mis hijos me dicen, mami, si han puesto la gente, si han ayudado, si le están colaborando. Bueno, y esperamos que entre lunes y martes a ver si abrimos el cartón, a ver cuánto hay. Yo justamente le dije a unos amigos, a una hija de ella, que el día que yo abra el cartón lo vamos a llevar a la radio, adelante de la radio, adelante de ella, de las personas que trabajan en la radio, adelante de ella para ver cuánto vamos a recoger. Sea lo que sea, yo sé que son bendecidos por Dios, por Dios y Dios lo va a tener en cuenta lo que estamos haciendo por ella. Una vez abierta la ánfora y entregada el dinero, Goyito, ¿usted va a seguir de repente con esta actividad o allí fenecería? Bueno, si quiere seguir ayudando, yo estoy dispuesta, yo y mi esposo, para seguirle ayudando en lo que sea, yo que sé que sea alguna rifa, algún bingo, lo que sea, yo estoy dispuesta a ayudarle porque es una persona que yo la conozco a ella, el esposo, igual y siempre ha sido una persona que ella quiere seguir adelante y tenemos que seguir ayudándola. Aún hay tiempo para seguir colaborando, Goyito, a ver, por favor, ya que estamos haciendo partícipe de este video, pues también haga la invitación a todos los seguidores de Ciudad Galdía a que se accedan a su local, muy conocido por cierto, hasta qué hora ha estado usted en su local habilitado y cómo puede hacerlo y de repente también al número de cuenta que puedan también hacer alguna transferencia. Bueno, yo les invito a todas las personas de la ciudad del día que conocen mi lugar y los que no conocen, pues en la Y, en las guatitas de Goyita, como siempre me conoce todo el mundo, las guatitas de Goyita, ahí pueden venir a colaborar todos los que deseen, así sea de 50, de 10, de 20, 25, lo que le nazca de su corazón, tampoco no le vamos a obligar, ponganlos tanto, no, eso es la voluntad de cada persona de lo que quiera aportar con un granito de arena. El horario desde las 3 de la mañana hasta las 10, 11 del día, ese es mi horario de trabajo y de ahí ya pues cerramos hasta el siguiente día. Yo con esto voy a estar hasta el día martes, el día martes ya abrimos el cartoncito para ver cuánto hay, igual si hay cómo seguir apoyando, hay que seguirle apoyando en lo que podemos con nosotros.